Hace algunos días en nuestras redes sociales, algunos usuarios nos preguntaron si el esquema que muestra 34 líneas de metro y una red de 655 kilómetros es real o es una fake news. Quédate con nosotros, aquí en el archivo Sofri conoceremos la respuesta. Archivo Sofri, presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el archivo Sofri. Hace algunos días, a través de nuestra cuenta de Twitter, algunos usuarios nos preguntaron si el esquema que muestra 34 líneas de metro y una red de 655 kilómetros es real o es una fake news. Bien, ese esquema es real. Lo podemos encontrar en el denominado Programa Maestro del Metro, segunda revisión, versión 1985, elaborado por la Comisión de Abilidad y Transporte Urbano del entonces Departamento del Distrito Federal. Pero sucede que este esquema no es la propuesta final. La propuesta final consideró únicamente 15 líneas de metro y una longitud total del sistema de 315 kilómetros. Ahora se preguntarán, ¿por qué existe una propuesta con 34 líneas y para qué fue elaborada? Para poder entender de dónde surgió la propuesta con 34 líneas, primero quiero explicarles de manera breve y sencilla cómo se determinan en un plan maestro dos cosas. Uno, los llamados corredores de movimiento y dos, la red del sistema. Iniciemos con los corredores de movimiento. Lo primero es elaborar una encuesta origen-destino, ya que es importante determinar cómo se mueven las personas a través de la ciudad. Con esta encuesta, básicamente buscamos saber dónde se generan los viajes, hacia dónde se dirigen los viajes generados y qué rutas toman los usuarios para llegar a sus destinos. Una vez obtenidos estos datos, se procesan mediante modelos matemáticos y algoritmos computacionales. Los modelos matemáticos llamados de generación, atracción y distribución de viajes sirven para determinar la jerarquía de las rutas en base a la captación de usuarios. En otras palabras, entre más usuarios tenga la ruta, es más importante y habrá menos posibilidades de que ésta sea descartada durante el análisis. El resultado de aplicar estos modelos matemáticos será una lista de rutas y sus longitudes. A estas rutas se les denominará corredores de movimiento. Ahora, el siguiente paso es determinar la red del sistema. Para lograrlo, se aplica a otro modelo matemático, llamado de asignación de recorridos. Este modelo busca obtener un resultado óptimo y factible, es decir, el resultado mejor posible y que éste pueda ser un hecho. En otras palabras, que se pueda construir. Es en este punto cuando los corredores de movimiento son renombrados y ahora se van a llamar líneas de metro. Estas líneas de metro se acortarán o desaparecerán cada vez que se aplique el modelo de asignación. El modelo se aplicará las veces que sea necesario hasta obtener un resultado óptimo y factible. En este caso, el resultado óptimo se obtendrá cuando se minimice el número de líneas de metro. Ahora, veamos cómo se aplicó esta metodología en el programa maestro de 1985 y en el plan maestro de 1996. Para el programa maestro de 1985, se usaron los datos de la encuesta origen-destino de 1983. Al procesar estos datos con los modelos matemáticos de generación, atracción y distribución de viajes, se obtuvieron 34 corredores de transporte. La lista de los corredores de transporte o de movimiento la encontramos en la página 61 en la tabla T5. Una representación gráfica de estos corredores se plasmó en el plano 17 de la página 55. Si se dan cuenta, estas son las 34 líneas de metro. Páginas más adelante, en la página 64, encontramos los esquemas 12 y 13. El esquema 12 muestra los mismos 34 corredores, pero ahora renombrados como líneas. Después de aplicar varias veces el modelo de asignación de recorridos, se obtiene la propuesta final de 15 líneas y 315 kilómetros de longitud, la cual podemos ver en el esquema 13. En la página 65, podemos ver una representación más completa de estas 15 líneas de metro, ya que se incluye la nomenclatura de cada línea con sus respectivas estaciones. En conclusión, el esquema de 34 líneas y 655 kilómetros es el punto de partida previo a la aplicación del modelo de asignación. Y lo mismo sucede para el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996. Para este plan, se usaron los datos obtenidos en la encuesta origen-destino de 1994. Con ayuda de estos datos, se obtuvieron 54 corredores de movimiento, como podemos ver en las figuras 35 de este documento. Y como resultado final, un total de 27 líneas distribuidas en 14 líneas de metro de rodadura neumática, 3 de rodadura férrea y 10 líneas de tren ligero, que pueden verse en la figura 41. Es así como llegamos al final del video. Espero que las dudas sobre las 34 líneas de metro haya quedado resueltas. Los invitamos a que le den like al video, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.